Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy Alex Clodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. En este segundo vídeo que voy a hacer, quiero dedicarlo a otra vez, a consejos, a los novatos, y así para enfocarles un poco en qué equipo quieren ir. Así que voy a hacer un top 5, según yo, de los mejores personajes. No voy a comentar cada uno de los personajes, uno por uno. ¿Por qué? Porque es que si no el vídeo se me va a quedar tremendamente largo. Así que lo mejor va a ser decir, por colores, las tres mejores opciones. Ya tendremos tiempo en hacer showcase y hacer comentarios y todo eso, pero es que si queremos que este vídeo sea un poco corto, tenemos que hacer esto. Así que bueno, sin más dilación, top 5. El top 5, sagas from the movies. Sagas from the movies. Las mejores opciones es, en amarillo, tenemos a Gogeta Blue. La mejor opción de todas. Si no tienes a Gogeta Blue, podrías incluso utilizar a Vegetta God Zenkai, por ejemplo. Se me ocurre. Pero esta es la mejor opción, la verdad. Si no tienes a este, que además bufa a todos los demás, igual lo mejor es no llevar un amarillo. Pero bueno, eso ya según gustos. Rojo. Tenemos tres opciones, ¿vale? Tenemos el Bojack transformable. Un tanque increíble, la verdad. Muy bueno y muy molesto. Y luego tenemos a Gogeta Zenkai rojo. Que este personaje, pues es uno de los mejores Zenkais del juego. Así que no tengo nada que decir sobre él. No le, no bufa a nadie. Bueno, quitando a Gogeta Blue. Pero es que le bufan todos a él. Y al final le utilizamos por lo potente que es. Una tercera opción sería Free to Play. Que se me ocurre que sería el Broly Fury Zenkai. Si no tienes a estos dos, la verdad es que es una opción que... Totalmente viable. ¿Vale? Igual quizás no para rankear a top 10.000. Pero para rankear a rango 50, la verdad es que... Te puede dar el pego. Luego tenemos... En morado tenemos dos opciones. Tenemos aquí al Gohan Revival. Uno de los LFs que ha roto el meta más hardcore de todos. Increíble el personaje. Este es el top 1. De hecho, de hecho. Si este personaje no estuviese aquí. No lo pondría en top 5. El equipo entero. Y la segunda opción tenemos a este Broly Zenkai. Que la verdad es que es muy bueno. Pero está muy infravalorado. La verdad es que yo cuando lo he usado. A mí me ha sorprendido para bien. También es cierto que yo también estaba... Tenía las expectativas bajas. En plan de que no iba a ser lo que era. Este personaje antes era el dios. Era el dios del PvP. Pero bueno. Está muy bien el personaje. Y si no, lo utilizas de Benz para bufar a este. Así que... Todos contentos. Tenemos en azul. Tenemos dos opciones. Broly... Broly LF. A mí me encanta este personaje. Pero sí que es cierto que ahora mismo se utiliza más este. Goku A Extreme. Porque tiene daño extra a híbridos. Y eso hace que... Pues... No es que sea mejor que Broly. Pero para el meta actual... Sí. Así que yo por ejemplo utilizo a este. Sobre a este. Y de verdes... Realmente... Aquí te ponen a Metal Cooler. Yo no lo he visto nunca. ¿Se puede utilizar? Se puede utilizar. Pero... ¿Cuáles son las mejores? Estos dos. Tienes a este Drunk Super Saiyan. Daño físico. Daño strike. Y a este otro Broly. Super Saiyan. Zenkai. Verde. Es un tanque increíble. Así que es o ponerle más daño. O ponerle defensa. Y esto sería... Sacas from the movies. El top 5. Vale. Top 4. Godki. Godki es un equipo que... Destaca en daño y en que es bastante molestillo en unas cuantas cosas. La verdad. No destaca en cuanto a defensa. Suelen ser bastante blanditos. Pero es un equipo muy divertido. Según realmente sea de mis equipos favoritos. Tenemos de azul. Este para mí es el mejor. Lo tenemos todos. Goku Blue. Zenkai. Sin duda. Este sobre este. Que este está muy bien. Porque es... Tiene doble vida. Tiene buena defensa. Pero yo prefiero a este. Honestamente. Pero bueno. Ambas opciones están muy bien. De amarillo. Amarillo tenemos dos opciones. O llevarlo de Blast. O llevarlo de Strike. Tenemos al Vegeta Blue Evolution. O tenemos al Gogeta Blue. El que quieras. Si no tienes a ninguno de estos dos. También puedes llevar al Vegetta Goz. Que ese creo que te lo ponen por aquí. Porque hay veces que no lo ponen. Este. Vegetta Goz. Es totalmente viable. Tiene un cover bastante... Bastante bueno. Y tiene mucho daño de Strike. No tiene más el personaje. El cover y el Strike. Pero con eso... Con eso tira. Verde. Verde hay tres opciones. Está el Topo. Topo... Dios de la Destrucción. Que tiene mucho daño de Blast. Vados. Que es el mejor support del juego. Y luego tenemos al Virus Zenkai. Que es una opción viable. No es mejor que Vados. En cuanto a... Hace cosas distintas. Pero en cuanto a support. Es mucho mejor support Vados. La verdad es que este... Este pobre se ha quedado atrás. Con el tiempo. Deberían hacerle un rework. Porque la verdad es que... Yo creo que... Es muy divertido jugar con él. Rojo solo tenemos... A Zamasu. Y se acabó. Y si no tienes a Zamasu... No llevas rojo. Es así de sencillo. Podrías utilizar... No sé... A... A Wish Extreme. Pero... No. No merece la pena. Para... Si no tienes a este... No llevas rojo. Y luego tenemos... De morado. De morado tenemos dos opciones. El Bellito Blue. Que es el que más utiliza la gente. Que es un personaje bastante completo. Aunque no destaca en nada. O sea... Hace muchas cosas. Pero la... Pero... Pero no dices... Jue... Pienso en este personaje. Y pienso en el daño que hace. O pienso en el support que es... No. Hace muchas cosas. Pero no destaca en nada. Y luego está... Para mí. Mi opción favorita. Es el Goku Ultra Instinto. La verdad es que es muy... Muy divertido jugar con él. Hace bastante daño. Y... Esa esquiva... Es asombrosa. Lo malo... Es que es de papel. Pero bueno. También podéis utilizar a Champa. En... En amarillo. También podéis utilizar a Bellito. En azul. Es un equipo que tiene bastantes... Bastantes variantes. La verdad. Eh... Muy... Muy útil. A la hora de empezar. Y tal. Ah, pues tengo a este. Pero no tengo a este. Bueno, pues utilízalo. No pasa nada. Está muy bien. Top 3. Eh... Regeneración. Bueno... En regeneración... Eh... Tenemos 3 opciones... Eh... Que son viables. Las mejores son... Epicolo LF. Es la mejor. Seguido de Epicolo Daimaku. Este es de Blast. Este es de Strike. Y la tercera. Tenemos a... Eh... Epicolo fusionado con Kami. Que esta es... Free to Play. Es muy viable. La verdad. Buena defensa. De Blast no anda nada mal. Y encima se... Es support. Así que... Pues es una opción muy viable. Luego tenemos... Azul. Azul tenemos... Eh... Dos opciones buenas. Que es... O el Kidbook LF. Que es increíble. O el... O el Android 21. Eh... Que es gratuita. Con su Zenkai. Que es un support bastante... Bastante molesto. Y útil. Luego hay un... Luego hay un Picolo azul. Eh... Con Zenkai. Que ha recibido... Eso. Que ha recibido a Zenkai. Hace... Nada. Pero... No... Me gusta más estas dos opciones que él. No está mal. O sea. Si tú lo... Si lo tienes... Utilízalo. Porque está muy bien. Tiene mucho daño. Pero... Prefiero esto. Verde. El Rey es el... El Bugordo. Sin duda. Sigue siendo el Rey. Se va quedando atrás con el tiempo. Pero sigue siendo útil. La verdad es que con buenos equipamientos... Sigue siendo... Eh... El top. Eh... De opción verde... También tienes a esta Android de 21. ¿Vale? Que tiene... Que tiene bastante daño de Blast. Tiene el cover de Rescue. Dos veces. Así que bueno. Ahí está. Otra opción molesta. Y tercera. Que ha salido hace nada. Un Kid Buu gratuito. Verde. Que es Support. De este personaje... Eh... No voy a hablar mucho. ¿Vale? Porque... Porque voy a hacerle un Showcase. Eh... En cuanto lo tenga así de rojas. Y lo probaré. Tanto en regeneración. Como en Powerful Opponent. Así que... Este... Solo voy a dejarlo ahí. Como una tercera opción. Pero no voy a dedicar mucho tiempo a él. Y... Morado. Ahora mismo el único viable. Es el Piccolo Daimaku. Transform... Bueno. Transformable. Eh... Que pide los deseos al dragón. Y se vuelve joven otra vez. Y... Y por último. Rojo. Rojo. El único veo... Que veo viable. De momento. Es este. Cell. Revivible. ¿Este puede estar bien? Hombre. Por supuesto. O sea. Es un personaje muy bueno. Pero yo nunca lo he visto. Eh... Hace mejor las funciones este. Y esa doble vida. Te da mucha tranquilidad. Y luego el Bench. El Bench. Pon lo que te dé la gana. Pues eso sería el top 3. Top 2. Science. Este... Este equipo es... Muy potente. Tiene mucho el F. O sea. No es... No es barato para nada. Tiene primero. En amarillo. El mejor. O sea. Puedo decir muchas variantes. De verdad. Porque hay muchas cosas. Pero voy a centrarme en los mejores. Vegeta Namba Wanda. Es el support del equipo. Es imprescindible que esté este aquí. Si no. No va a funcionar tan bien el equipo. El campero. El campero... Es el campero. Se queda atrás. Y te contarea todo con su... Special Move. Eh... Luego tenemos al Goku Super Saiyan 3. LF Zenkai. Este... Sin duda para mí. Para mí. Es el mejor LF del juego. Porque... Sin... Sin... Sin condiciones ni nada. Es súper completo. Aguanta bien. Pega bien. Tiene Rescue. Tiene... Tiene Counter. Me parece que es muy completo. Si. Algunos... Algunos me dirán. Es Gohan. Es Gohan rojo. Sí. Es... Pero cuando se cumplen unas condiciones. Si no. Este... Es mucho mejor. Rojo. La mejor opción es el nuevo Vegetta. El Vegetta Gozaru. Eh... Es el mejor de todos. Aunque si no lo tienes. Puedes utilizar a este Gogeta rojo. Este no le he visto yo en mi vida. Este yo no le he visto en mi vida. Se puede utilizar sí. Si lo llevas con este. Si no lo llevas con este. No lo uses. De verdad. Porque no le vas a exprimir el potencial. Y aquí. Ponen a Goku Super Saiyan 4. No estoy nada de acuerdo con esta página. Para mí. La mejor opción es. Este Goku Super Saiyan 3. Es... Indiscutible. El daño que tiene. Y por qué no... Digo este. Este no sirve. Sí sirve. Pero es que hay una habilidad que se desaprovecha. Que es la de Support. En GT. Así que eso. Ese sería el equipo. Vamos. Sería... El equipo top. Sería. Este Vegetta. Campero. Este Goku. Este Vegetta. Y luego. El Goku Super Saiyan 3. Que he mencionado. Y con eso sería. El equipo de Saiyan. El top 2. Y ahora vamos con el top 1. Que cuál será. Cuál será. Qué sorpresa. Nadie se lo esperaba. Hybrid Saiyan. El equipo más guarro que hay. Porque tiene más vidas. Más vidas que un gato. Gohan Zenkai Rojo. Uno de los mejores personajes del juego. Y si se queda solo. El mejor personaje del juego. Gohan Revival. Es el Gohan Revival que ha roto el meta. Gohan Mango. Otro personaje que tiene bastante daño. Y tiene la habilidad de zombie. Así que también tiene dos vidas. Y luego. Esta de azul. Esta este Trunks Zenkai. Que es sin duda. El que. El que fue. El último Zenkai roto. Del juego. Este. A mí no me gusta. Si lo tienes. Lo usas. Pero si no. Este es el top. Y de verde. Este ya no se utiliza. Esta este. Personaje. Daño de Strike. Este es muy bueno. Para daño de Blast. Y es más. Free to Play. Y luego. Está. El. El último. Como otra opción. Está el Gohan Revival. Que está con Piccolo. A mí no me gusta. El personaje. Me parece que. Que es muy débil. Y que tampoco hace tanto daño. Pero sí que es cierto que. Esa doble vida. Condiciona mucho. Así que al final. Pues eso. Esto sería el top 1. Sin duda. Para mí. O sea. A mí. De hecho. A mí me gusta más este Gohan. Que el Gohan nuevo. Pero bueno. Lo digo por experiencia. Porque le tengo a 6 estrellas. Lo he probado. Y no me parece para tanto. Así que así se queda. Este es el mejor. Este es el mejor equipo del juego. Si quieres cambiar a este. Por este. O por el nuevo Gohan. Ahí está. Pero este es el mejor. Y bueno. Esto es todo el top. Quiero mencionar. Tres equipos más. Que son los Super Saiyans. Es un equipo full de Zenkais. Es caro hacértelo. Pero está muy bien. Y además. Está muy bien. Porque ahora ha salido. El. El Zenkai. De este Super Vegetta. Pero si no. Este sería el equipo bueno. Quitas a este. Y pones a Super Vegetta. Y este sería el equipo bueno. Este es Super Saiyans. Powerful Opponent. Pues este es un batiburrillo. De. De villanos. Y son. Y el equipo bueno. Son todo LFs. Está este. Luego está. O sea. Está este Goku Black LF. Luego está este Broly. Si te quieres llevarlo más a Blast. Tienes al. Al Kid Buu. Eh. Tienes en rojo al. Vegetta o Zaru. O. Tienes a. Al Zamasu. Luego tienes a. Este Freezer. Que va más a Blast. Si no lo tienes. Pues puedes utilizar este. Que va más a Strike. En verde. Puedes utilizar. A este. Y lo llevas a Blast. A este. Goku. Eh. Transformable. A. A Rosé. O. Puedes utilizar a Jiren. Para llevarlo a Strike. O puedes utilizar también. El. El Kid Buu. El nuevo. Este que. Que. Que he comentado. Vale. Y. Fuuu. Como. Como veis. Es que. Bueno. Y. Y. Morado. Este también es una opción. Este. A este. Yo no le llevaría. Pero bueno. También se podría utilizar. Este es un equipo. Es un. Sin duda. El equipo más caro del juego. Porque son todos. Son todos. Elfes. Y luego. Por último. Future. Como vais a ver. Esto es un batiburrillo. De cosillas. Pues mira. Este le vemos. Esto en Godki. Este lo hemos visto en híbridos. Este le hemos visto en Ragen. Este le hemos visto en híbridos. Este le hemos visto en Powerful Opponent. Este también le hemos visto en Godki. Como veis. Como veis. Esa es la importancia. Esa es la importancia de. De elegir un equipo. Si solo sirve ese equipo. Lo vas a tener bueno. Te va a gustar. Pero. Lo que mola es. Es coger un equipo. Que puedes hacerte otros equipos con él. Así que bueno. Eso ya os lo dejo a vuestra lección. Por último. Quiero mencionar. Que. El próximo vídeo que voy a hacer. Es sobre. El equipo de este. De estos bichos. Los Saibaman. Lo hago. Lo hago precisamente. Porque es un equipo. Free to play. Con el que. La verdad es que te puede sorprender. Muchísimo. Hace mucho daño. Aguanta bastante bien. Y bueno. Pues eso. Lo tenemos disponible para todos. Si eres principiante. Y tienes a estos. A siete rojas. Pues para empezar. Genial. La verdad. Hay otros equipos. Free to play. También están. El equipo de los Ramones. Que también está. Muy bien. De hecho. De hecho. Los combinan. Muchas veces. Los Saibaman. Con los Ramones. Y. Te queda un equipo. También. Bastante completo. Yo voy a hacer un equipo. Enfocado a Saibaman. Si veo que gusta. El vídeo. Y. Si veo que. Hay buenos likes. Y tal. Pues puedo. Puedo tratar de hacer. Un showcase. De. Mezclando los Saibaman. Y los. Y los Ramones. Y luego. El último equipo. Free to play. Son. Los Legends Road. Que esos están bastante bien. En el futuro. Cuando todos tengan Zenkai. Será un equipo. Muy a tener en cuenta. Y. Y nada. Pues. Creo que ya. Me he explicado bastante bien. Espero que. Os haya gustado el vídeo. Dadle al like. Y suscribíos. Si os gusta. Como. Como explico. Las cosas. Y. Dadle. Dadle. Dadle mucho amor. A mi canal. Yo. Yo estoy muy ilusionado. Con todo esto. La verdad. Y. Voy a poner todo mi esfuerzo. En que os gusten todos los vídeos. Y nada. Ha sido un placer. Que paséis buena noche. Mañana. Tarde. Cuando quiera que estéis viendo este vídeo. Así que. Adiós.